Codaltec Codaltec es la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa y creemos en Colombia porque fue dentro del sector defensa que se le devolvió al país la posibilidad de volver a soñar. Nacimos en el 2013 creyendo en una región como el Meta, con 24 ingenieros. Hoy tenemos 226 ingenieros trabajando en los diferentes proyectos de Codaltec. Nos hemos reunido con 15 empresas de TI de la región para transformar a la Reinoquía en un centro tecnológico de altísima calidad. Por eso, creo en Colombia.